Y continuando con el ámbito de las ficciones, una historia que tuvo bastante éxito también en Nickelodeon y bueno, en Telefe cuando se transmitió, es la novela Infanto Juvenil Club 57, protagonizada por la hija de Ricardo Montaner, Eva Luna Montaner. En esta ocasión se está grabando en Colombia la segunda temporada y vamos a contarlo un poco también, el Así Será de Club 57, esta ficción que hace un viaje en el tiempo y bueno, que recuerda también todas esas novelas que en su momento y series juveniles que han marcado la infancia de muchas personas a nivel mundial. Como indicábamos, se está rodando en la ciudad de Bogotá, Colombia, y es la primera producción que ha obtenido el apoyo de SINA, el nuevo plan de incentivo para el desarrollo de la industria audiovisual que se está promoviendo por el gobierno de Colombia. Está creada por la guionista Catarina Ledebower, la serie cuenta con 60 capítulos de una hora cada uno y está protagonizada por la actriz venezolana Eva Luna Montaner de Echeverry, recuerden que Eva Luna se casó hace poco, y el actor italiano Ricardo Frascari. Los colombianos Sebastián Silva van a continuar en esta temporada y Andrés Mercado, también está la chilena Carolina Mestrovic, la venezolana Fefi Oliveira y la cubana Isabela Castillo. Bueno, también a ellos se van a estar sumando el actor argentino Santiago Agacha, el ecuatoriano Jonathan Vera y las colombianas Carolina Algarita, Isabela Barragán, Nathalie Vásquez y Daniela Pérez, entre otros. Así que, bueno, la telenovela ya se está rodando en Colombia y cuenta también con la parte musical tanto de su esposo, de Camilo, como también de su padre, Ricardo Montaner, que tienen toda la parte musical de esta ficción, que ha sido líder. Ayer se ha visto por, ha sido vista por más de 19 millones de personas en la región y se posicionó como el show número uno en el segmento niñas de 7 a 14 en la Argentina y en México de 4 a 11 años. Yo he visto esta cadena antes. A su vez, los fines de semana Club 57 fue el show número uno durante el bloque infantil en Telefe y la serie tuvo más de 69 millones de videos views a lo largo de todas las plataformas en las cuales estuvo disponible, por ejemplo, en Nick Play, entre otras. Así que, bueno, esta ficción ya se está rodando y se espera que a mediados del 2021 pueda ver entonces la pantalla y quizá tengamos el mismo formato de verla, tanto por las plataformas de Nickelodeon como también por la alianza que tiene entre Mayacom, que es propiedad de Telefe y obviamente con otros canales de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!